Música Revisemos la labor de las comisiones especiales investigadoras a lo largo de la semana del 9 de octubre. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó conformar una nueva comisión especial investigadora. La instancia indagará los actos de los Ministerios de Obras Públicas y Vivienda, de la Ceremi de Vivienda y el Servio de Valparaíso, la Superintendencia de Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental respecto a la conservación y protección del campo dunar de la punta de Concon. El grupo parlamentario deberá revisar la instalación y fiscalización del mantenimiento y funcionamiento del colector de aguas lluvias, ello frente al posible riesgo para las personas y edificaciones erigidas en el lugar que igualmente puedan constituir una amenaza al santuario de la naturaleza del referido campo dunar. La solicitud se fundamenta en los grandes desprendimientos de arena y tierra registrados en agosto pasado. Dichos episodios derivaron de las condiciones climatológicas generadas por las fuertes lluvias que afectaron a la zona centro-sur del país. El grupo parlamentario investigará además el desmedido desarrollo inmobiliario del sector. Del mismo modo, se recabarán los antecedentes que permitan identificar posibles responsabilidades. La Comisión Especial Investigadora que analiza las inversiones en torno a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 recibió la exposición del ministro del Deporte Jaime Pizarro y del director del Instituto Nacional del Deporte Israel Castro. El secretario de Estado hizo un detallado análisis del proceso de adjudicación de los Juegos por parte de Chile, así como de las principales cifras en torno a la actividad deportiva. señaló que estarán presentes 41 países y cerca de 10.000 atletas. A ello se suma un esfuerzo humano logístico y de infraestructura importante. De hecho, se contará con la labor voluntaria de 17.000 personas. La Comisión Especial Investigadora por los Procedimientos para la Entrega de Pensiones de Gracia a Víctimas de Hechos Relacionados con el Estallido Social escuchó las exposiciones de Camila Valdés y Francisco Fensalida, coordinadores de la Agrupación Víctima de Perdigones, de Felipe Salazar, del Movimiento Salud en Resistencia y de María José Vega y Rodrigo Lagarini, ambos representantes de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y Familiares, en general explicaron las graves lesiones que centenares de personas sufrieron por agentes del Estado y la discapacidad que lamentablemente afectó a muchos. En esa línea, Felipe Salazar, del Movimiento Salud en Resistencia, explicó que el uso de escopeta y munición de perdigones no se ajustó a una serie de protocolos internacionales e incluso de carabineros. Hay importantes razones antecedentes para establecer que la gran mayoría de los perdigones fueron disparados durante este periodo a corta distancia y a la parte superior del cuerpo. Nuestro movimiento, solo nuestro movimiento, de los muchos que habían, durante el mismo periodo atendió a 1.500 personas lesionadas por agentes del Estado, de ellas 800 con heridas de perdigones de las cuales 300 evolucionaron desfavorablemente por encontrarse los perdigones muy profundos dentro del cuerpo o en lugares sensibles. Además, hemos atendido a víctimas de trauma ocular y otros pacientes con otras lesiones provocadas por agentes del Estado, entre las que se encuentran torturas, golpizas, atropellos por carros policiales y lacrimógenas lanzadas como proyectiles al cuerpo. La Comisión Especial Investigadora sobre los Beneficios Intrapenitenciarios recibió a representantes de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería. Alexis Parra, de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, explicó la labor de la agrupación junto con dar cuenta de las presiones que sufren debido a la falta de personal y el estrés físico y psicológico. La Comisión Especial Investigadora que analiza las responsabilidades políticas en torno a la reposición del Estadio Municipal de San Antonio escuchó la exposición de una serie de invitados, entre ellos del director regional del Instituto Nacional del Deporte, Juan Bustamante. El profesional contextualizó la labor del organismo, junto con entregar una cronología general del proceso de diseño y ejecución del mencionado recinto deportivo, que lamentablemente no ha podido ser entregado a la comunidad tras nueve años de iniciado el proyecto. Además, participaron en la instancia la arquitecta Jocelyn Petit y Daniel Álamos de la empresa Valco, Alejandra Bio, directora regional de arquitectura de Valparaíso, Alejandra Otárola, encargada de la unidad técnica del MOP, Camila Hernández, jefa de gabinete del Ceremi del MOP, Constanza Lizana, alcaldesa de San Antonio, también los concejales de San Antonio, Manuel Mesa, integrante de la Comisión de Salud y Deporte, y José Ibarra, de la Comisión de Seguridad Pública. La Comisión sobre Asentamientos Precarios, MIMBU, relacionada al traspaso de recursos a fundaciones, acordó oficiar a Conchaloría debido a la inasistencia del ex subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi. La instancia esperaba por segunda vez la presencia del personero, sin embargo, éste nuevamente no asistió. Su ausencia causó controversia entre parlamentarios y de oposición, quienes cuestionaron duramente al también exdiputado. El oficialismo, si bien en su mayoría se alineó en defensa del actual jefe de asesores de la Presidencia de la República, también criticó su inasistencia. En el debate se analizó si Crispi tiene o no la calidad de funcionario público. Dado lo anterior, el grupo parlamentario decidió oficiar a la Contraloría General de la República para que ésta se pronuncie en torno a posibles sanciones contra el asesor de gobierno, tras su nueva inasistencia a la Comisión. La Comisión, investigadora encargada de reunir antecedentes sobre los actos del gobierno relativos a la situación carcelaria del país, recibió la exposición del subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien concurrió junto a la jefa de la División de Reinserción Social, Macarena Cortés. En la oportunidad dio cuenta de la situación de las mujeres en diversas cárceles del país, así como de las prioridades del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.